HUNGER GAMES Estoy acá, estoy acá al lado izquierdo Hola No estoy bien amigo, alto lado A ver pará Empezó Uy empezó, vamonos Yo me fui para atrás Te tengo una pichera Perra Estoy para atrás No tengo arma Tengo un cofre de Ender Toma Un cofre Ender, tiralo, tiralo Tirale nomás Ojo, ojo, que un loot Ojo, no te robes ¿La llego? Uy bro, te la robé toda Hija de puta, dale la pichera por lo menos Toma, toma Si, no hay más nada ¿Quieres comida? Toma, toma Toma, no quiero comida Puedes nadar rápido Pero si te voy a tener que frenar y Y caminando Quiero tirar pelé No hay más nada No hay más nada No hay más nada ¿Cállate hijo perra? Acá encontré un cofre Oh Tengo Ender Pearl A ver, subí, subí Nada, ¿qué subí? Me voy para allá Vamos para allá, para allá Jue la puntita del Castillo Aquel La punta del Obelisco Yo me voy al Castillo Aquel Acá arriba de un cofre Oh, espada de Diamond Oh, va en arda Voy con Ender Si, si llegaste no te llego Voy a la punta ¿Llegás? Si, con Ender Si, creo que si Yo me doy una vueltita hacia los... Jackie Chan Jackie Chan Jackie Chan Hay que necesitar comida Tengo Eh, después me das Amor, después de... Uy, encontré otro cofre... Ender Bueno Acá estoy teniendo el cofre Oh, esqueleto Esqueleto Tengo un casquete para darte Yo tengo... Tengo un casco De oros Un casco de hierro tengo para darte Tengo que hacer un parkourcito acá Puta No me está saliendo De... De tela para darte también ¿Para qué hace el parkour? Si acá trae un coso para subirse arriba todo No sé, igual Creo que es imposible No, bueno, si acá atrás hay una... ¿Cómo me llamo esto? ¿Cadena? ¿Cadena? No, una... Una... C... Catara... Catarata... Ahí está Ok Che, ¿Dónde estás? Una catarata ¿De ñagra? No, no llegué Atrás, atrás del castillito Están las cataratas atrás Ver... 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 17 minutitos A ver... A ver... Llegué, 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 llegué arriba Necesito comida, bro Te doy... Te doy... Ver... ¿Quieres... Chocoleta? Ver... Toma... Toma, toma... ¿Qué te tiraste? ¿Llegaste? Estoy acá atrás, sí, sí Opción de velocidad... No, de atrás Hola... Te doy una chuleta Estás linda, toma, le quiero este casco, te sirve más que ese Como, como, bro Tenemos como... Tienen hambre Tiene una spada de madera Uy, me va medio feo esto No sé si es lag o que... Pero no importa Puedes subir acá arriba ¿Por acá se sube? Eh... Pero el otro lado es... Por ahí Por acá, por acá No sé cómo se sube arriba Con underpants, seguro Seguo Si, con underpants, seguro A ver... Es insaltable esto Claro, no se puede Jajaja Es una troleada esa, el Minecraft Claro, no se puede A ver... A ver... Ah, hasta allá, boludo Ah, hasta allá, boludo Ahí, de la vieja Ah, ¿pudiste, culia? En la casa... Eh, viene un pibe Viene un pibe, Gary Allá están los cofres Allá están los cofres Ya ve que hay Le voy a hacer cagar ¿Le llegás? ¿O no le llegás? No vengas que voy a tener un esqueletón No, no, guardalo para el final del esqueletón Al final largamos todo el esqueletón Oh, shit No, te maté ¿Te mataste? Te maté Bueno, ¿qué tiene? Una espada de oro, si te interesa ¿Y mejor que la de madera? Sí Yo diría que sí No se me interesa Ah, el escudo automático No, el escudo no sirve No, el escudo no sirve No, el escudo no sirve Venite acá Estoy acá en... A health Ahora que estoy haciendo el parkour Había subido, boludo Y me tiré Jajaja Ah, tengo un par de arcos también Pero flecha No, flecha estamos en... Déficit Estamos en déficit de flecha Así es Oh, acá hay una palanca ¿Me mandé? ¿Abrí algo? Sí, yo también lo sé antes Pero no sé qué abrir Bueno, vamos a buscar a las pibes Porque ya no hay nada que hacer acá Me suicidé, ¿eh? Me tiré, ¿eh? Jajaja Es del agua, cagón Puto Baja, cagón Uy, me hice concha Qué mal que vas, boludo Uy, mira, qué rico, pero lo Es más bien, ¿eh? Ah, sí, yo lo noto 20 FPS Sí, bro, volvemos al spawn Che, quería un arco, ¿verdad? Acá está el cofre, acá Ah, me estoy reyendo yo Leí por la cueva esa, yo leí por arriba Bueno, me voy a la cueva Está todo más luteado que... De una casa... Oh, esto no No, no, yo reyendo, pero no había nada No, no, la cueva esa no está luteada, ¿eh? No, no, la cueva esa no está luteada, ¿eh? Me da un miedo Tengo miedo Tengo miedo Oh No sé, tiene que ir por la cueva, boludo Acá no hay un cofre Por acá hay cofres Ojo, queda uno Tomá, tomá Tomá los huevos, tomá los huevos Tomá, venís, vení a un costado que trae todos los huevos Vení, vení, seguime vos Si no Che, guarda que viene el gobir Tirá, 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 tirá todo el esqueleto, todo el huevo, todo el huevo Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Bueno Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Camilo, boluda, que está atrás Uy, tiene una mierda encantada No, no hay que ver Me muero, me muero Ah, este también tiene sus esqueletos, boludo Si, boludo, ojo ¿Se murió? Estoy F, estoy F No se murió, no se murió Estoy F Vos podés, Gary No voy a poder, boludo, igual la... Igual la... Ay, jejeje ¿Qué hablaste? Sí Bueno... Casi Estamos tentando de ver No, no se humilde No, no, no Listen... Oh...